Estamos con Galeano y con Luján, los dos máximos responsables del balneario y me llaman porque ya realmente hemos tenido que vaciar nuevamente las piletas para sacar, fíjate la cantidad de vidrio que hay en las piletas, es inusual esto, viste. Yo lo dije el día que inauguramos que no tiren vidrio y ahora levantá la botella esa, fíjate lo que es eso. El peligro que es. El peligro que es esto. Anda corriendo a salvar a alguien, entra corriendo con los guardavidas a salvar a alguien y pones el pie acá, quedas discapacitado y en silla y rueda para toda tu vida. Me parece muchacho que hay que tomar conciencia y a la población le pido por favor, le pido por favor, tantos años que esto es prácticamente mi casa, lo quiero, tenemos el apoyo de todo, está lindo, miren cómo está el balneario. Es orgullo de la provincia de Buenos Aires y que ocurra esto me mata, me mata. Lo pido de parte mía, le pido por favor a la población y a quien, a la mano negra que tira esto, que no lo haga nunca más, porque él mismo se puede cortar. Es vergonzoso, no puede seguir ocurriendo más esto. Salto, tome conciencia de que el balneario es un lugar público para la diversión y todo el esfuerzo que está haciendo la Intendencia, el Intendente, todas las autoridades, no merece esto, ni nadie merece esto. Hay que ser un poco más humano. Estamos muy preocupados, Cristina. Bueno, fíjate, hasta esto le dimos marco, fíjate la obra que se está haciendo para tratar de evitar en la medida de la posibilidad de cualquier contingencia climática, alguna inundación, una cosa así, pero si no ponemos el hombre entre todos y la gente viene al balneario, empezó a venir de nuevo, vamos a tener custodia policial, esperemos que se intensifique la custodia policial, sobre todo de noche, hemos puesto unos reflectores, pero la gente... Pero no va, evidentemente, mira cómo estamos, mira lo que es esto. Esto tendrán que llamar la atención, sobre todo los padres que tienen chicos que todavía pueden gobernar, que todavía pueden gobernar, que salgan de la casa y que no vengan a tirar las botellas acá en el río, por favor. Porque esto es realmente preocupante. A ver, la noche está bueno porque es encuentro, los jóvenes pueden venir a disfrutar, pero las botellas que la dejen en los cestos. Sí, hay canastos, hay cosas abajo del casino, se pone tarro acá en la playa, pero no hay forma de que no lo tiren ahí. De arriba lo tiran, revientan en la playa y cae adentro la pileta. Es increíble, increíble, pero todas las noches, todos los días, igual. Y aparte le puede pasar a él mismo, ¿no? Sí, claro. A ver, lo tira y después a la mañana viene al río y se puede lastimar el mismo. Sí, claro, te llamamos por eso, para que vieras un poquito que tenemos que poner el hombro entre todos para que las cosas anden. La municipalidad pone todo de sí, pero si no nos cuidamos entre nosotros, hay un refrán que dice, nada podemos esperar si no es de nosotros mismos, ¿no? Así que le pedimos a la población y a aquellos que van al balneario, acá el gato dice, Galeano dice una gran verdad, que él está hace muchos años que está acá, y bueno, este año le pusimos todas las pilas para que esto funcione. Esperemos que nos dé una manito el pueblo, ¿eh? Por supuesto. Aparte, Glitina, vos verás lo hermoso que está, lo que cuesta hacer esto. Y en una pavada, no en una pavada, en esto lo tiramos por la borda. Entonces, si estamos todos embarcados en el mismo barco, somos alto. Si no cuidamos lo que es nuestro, que es orgullo de la provincia de Buenos Aires, lo vuelvo a repetir, ¿qué vamos a cuidar? Bueno, apelamos a la conciencia. Muchas gracias. Salud.